¡Hey! Buenas tardes familia, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues el día de hoy vamos a hacerle una bromita a Selene, vamos a hacerle una bromita a Selene, el día de hoy me toca a mí, voy a, le dije que iba a ir un mandado, que voy a ir a hacer unas vueltas, ¿no? el caso es que me prestaron un perfume, un perfume que huele a mujer, voy a llegar a, voy a llegar a, me voy a rociar todo de perfume, papá de mujer, voy a llegar a mi casa, voy a ver qué reacción tiene familia, voy a ver qué reacción tiene, ya la traigo bien toreada, ya la traigo un poquito molesta, enojada, vamos a ver su reacción, vamos a ver su reacción, qué reacción tiene al olerme que huele a mujer no se pueden perder la, la broma familia, mirenla completa, no se vayan, vámonos al video, bye bye ¡Hey! ¿Qué rollo familia? ¡Hey! ¿Qué rollo? Ya voy a llegar a la casa, ya voy a llegar a la casa, al Pablito me lo encontré aquí abajo, aquí en la maquinita, aquí viene el cabrón, mira, me lo encontré, voy a dar vuelta para irme para la casa, pero antes de llegar a mi casa, voy a, voy a bañarme de perfume familia, me voy a bañar de perfume de mujer, aquí lo traigo, mira Pablito, mira a ver qué reacción va a tener la tóxica ahorita, vamos a la vuelta, ya la traigo bien toreada, ya la traigo bien toreada, o sea, en la manera de que, desde la mañana y ahorita como me fui a lavar el carro, lavé el carro, me vine para acá, para abajo, para, pues para echarme el perfume y recoger al Pablito ahí ya voy a llegar aquí a mi casa, falta un poquito, ahorita, a ver Pablito, pásame el perfume, pásame el perfume, pásame el perfume, ábrelo, ábrelo, ábrelo échame, 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 acá en el buche, acá, 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 acá en el buche, en el buche ¡Ay! ¡Échame acá, échame acá! ¡Por si se pasa! ¡Ay! ¡Ay cabrón, ahorita vamos a ver qué pasa! Venga, tu maje, güey, está bien fuerte, familia, ya voy a llegar a mi casa, espérenme, me voy a acomodar poquito Pablito, tú no digas nada, yo te recogí unas maquinitas, tú venías de allá y fierro, ¿no? Y así, no, madre, ok, normal Pablito, espérate Espérense, familia Familia, ya llegué a mi casa, vamos a, pues voy a entrarnos, voy a entrar ¡Ingatú! ¡Ay! ¿Qué perfume es del más, Victoria's Secret? ¡Ah, pinche Victoria's Secret! Me van a ganatear ahorita que me vuelan Bueno, familia, no se pueden perder, no se pueden perder el video, vámonos al video, familia Voy a entrar a mi casa, voy a acomodar la cámara Familia, aquí vengo a la casa, aquí vengo a la casa Pablito, fíjate dónde está, fíjate dónde está, voy a acomodar la cámara, voy a acomodar la cámara Voy a acomodar la cámara Hijo de la chica, está trapeado, ¿sí? ¿Ya trapeaste? ¿Qué? ¿Ya trapeaste? ¿Qué? ¡Escóndelo! ¿Para qué la dejas aquí? ¡Escóndelo! 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 ¿Está todo mojado aquí el piso, hombre? ¿Ya no mira? ¿Ya no trapeando? ¿Va llegando o qué? ¡Sí, sigo llegando! ¿Y entonces sí lo lavaron el carro? ¡Sí, sí lo lavaron! ¿Por qué? Bueno, van a preguntar, hombre, porque me dijo que había ido para allá a lavar el carro Sí, 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 sí lo lavaron el carro, me tardé tantito, pero sí es que había muchos, muchos carros ahí Ajá Hay muchos carros y me tuve que esperar ¿Y la niña? Ahí está atrás, Juanjo ¡Nicola! ¡Nicola! Mirá, mi amor, unos luchecitos, mirá ¡Vámonos, papá, ya! ¿Qué lo has hecho? ¿Qué, mi amor? ¡¿Qué, mi amor?! ¡Nicola! ¡Nicola! ¿Dónde andaba, Pablito? Yo, no andaba allá abajo, yo jugando, me miró el tío, ya venía caminando para acá, me arrecogió. Pablito, ¿estaba jugando ahí la maquinita? ¿Ahí lo arrecogieron la maquinita? De hecho. Ay, ¿qué le dijeron del carro? ¿No le lavaron el motor? ¿Eh? No, el motor no lo lavaron, nomás la lavaron así nomás. Mira, pasa la maquinita ahí, me arrependo aquí. Si esta tallera, como voy a tapir ahí. ¿Te echaste perfume, mujer, por favor? No. ¿No echaste perfume? No, no he echado nada. Ay, ¿quién huele al perfume? Yo soy. No, no sé, no. ¿Cómo hueles tú? No, no. Nada. ¿No te bañaste? No, yo le iba a jugar a la bambú. A ver, este. ¿Qué? 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 ¿De dónde viene, Armando? ¿Qué tienes? ¿Por qué me hueles? Que no me ha dicho que iba a ir a lavar el carro. ¿Te iba a lavar el carro? ¿Qué te pasa? Ya anda con sus cosas, ¿verdad? ¿Por qué cosas? ¿Cuáles cosas? Ahora no sabe cuáles cosas. ¿Cuáles cosas? Porque huele a perfume de mujer. ¿No huele a perfume de mujer? Ahora resulta que se ha hecho entonces perfume de mujer usted. Es el suavitel, con el que tú lavas la ropa. No, 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 es cierto. El suavitel yo no uso para lavar la ropa. ¿Por qué anda con esas cosas, Armando? ¿Pero cuáles cosas? Yo no huelo a mujer. ¿Estás seguro que se fue a lavar el carro que andaba ahí en el lavado? ¿Estás seguro que estaba en el lavado? A ver, ¿huele a perfume de mujer? Ahora le voy a preguntar a los plebes a ver si es cierto. ¿Sí huele? No, fíjate, fíjate, no huele. ¿Por qué sí huele? No huele. No huele. ¿Sí huele? No huele. ¿Cómo se te va a hacer que no huele, Pablito? ¿Sí huele? Si tú también andas igual que él, ahí ya que agüeta nomás y sabes que sí huele. No huele, ¿cómo crees que me...? ¿A dónde me voy a ir? Ve nomás como ando en esa plaza. O sea, de tonto me va a decir que se fue para ir de tan gafácil. ¿Y de tonto me va a decir? Pero cuál es tan gafácil. Me fui a... Ya, fíjate bien. Me fui a ir al carro, Pablito. ¿Vá que tú estabas ahí en la maquinita? Sí, yo fui para... Ahí estaba en la maquinita de Pablito y yo nomás lo recogí ahí. Me vine. Fue todo. Sí, que no veía usted. Ya no le creo nada. Nada le creo, hermano. ¿Por qué? Porque viene apestando perfume a la mujer. No grites. Está la niña ahí. Tranquila. ¿Y pero por qué hace esas cosas? ¿Sabe que no podemos pelear porque está la niña aquí? Sí, pero no huele a perfume. No huele a perfume. ¿Huele machín? ¿Pero cómo huele a machín? Y usted no usa ese perfume. Ni yo lo uso. Pero no sé. Es que a lo mejor ahorita que estaba ahí que le echaban el desodorante al carro. A lo mejor que este en el carro. Ah, entonces a usted le echaban el desodorante. Entonces que no es el carro. No sé. No sé. No, la verdad. Yo no sé. A mí no me ha olorado a ti. Sí, a mí no me ha olorado a ti. Ya ven, no me ha olorado a ti. Tú cállate, Pablito. Siempre andas sacando después de las cosas que haces siempre. Que andas siendo que eres... Pero ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Y sabes que andas siendo cosas malas. Ay, no sé. Pero ¿Cuáles cosas malas? ¿Cuáles cosas malas? Para eso sí está muy bueno, ¿verdad? Para alagarse. Para eso sí está muy bueno. Me fui a lavar. ¿Qué estoy diciendo? Que no mira, hombre. ¿Qué lavado ni qué lavado, hermano? ¿Es en serio? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Siempre la misma con usted. Siempre la misma. Pero ¿cuál? Si no... Estás equivocada. Estás equivocada. No huele a nada. ¿Cómo que eso lo voy a leer? Claro que fue. No estoy loca. Sí huele. No dice. Se va a escuchar la gente. Eso es lo que usted quiere. Que todo el mundo se entere. Pues de las cosas que anda haciendo. ¿Pero qué anda haciendo? Ahorita lo vi con las pruebas. Y lo voy a decir. ¿Qué es cierto que fue a lavar el carro? Ven, pregúntales. Ven, pregúntales. No, usted viene de otro lado. Viene de otro lado. ¿De dónde vengo? No, viene de otro lado. ¿De dónde vengo? De tonto me va a decir. ¿De dónde viene? ¿Pero de dónde vengo? De tonto me va a decir. ¿Pero de dónde vengo? ¿Viene de andar de tangafarse? ¿Pero cuánta es la fácil si ahorita te lavar el carro porque me tardé dos horas, tres? Ya dices que vengo con una mujer. No se pasa. ¿Pero por qué? Y la gente está escuchando todo, Armando. ¿Por qué haces esas cosas así? No, es que tú eres. ¿Por qué se pasa de lanza? No, tú eres la que te pasa de lanza. La fuerza es que si yo me hubiera con esas cosas. Me dijera hasta de lo que no. Ey, pues no llores. Tranquila. ¿Por qué te pones así? Pero ¿por qué hace eso? Pero no llores. Háblame con la verdad. Pero, pa, no llores. Se pasa de lanza. Ey, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Ah, claro que sí apesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No apesto, no apesto. No apesto. Sí, claro que sí apesto. No apesto. No apesto. Oye, aguérdeme, aguérdeme. Mira, no, tía, nada. Sí apesta, sí apesta. Tranquila, tranquila. ¿Me golpeaste? ¿Qué te pasa? No apesta. No apesta. Uy, ¿qué te pasa? Se lanza a ti también, palito, porque ahora me estás sacando las cosas. Mira, ¿por qué te estás riendo? No, te estoy riendo. Es que se está riendo porque algo sabe. No, pero ¿por qué me avientas? Mira, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere que le dé un beso? Venga, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Que le dé un beso y que le aplauda? Tranquila. ¿Eso es lo que quiere? Sí, apláudeme. Ey, que no pida. Es una broma, ¿verdad? Ay, ya tengo un teleo. No, mira, tranquila. Se está pasando. Ya van varias, ¿no? Ay, ya. Arrota que le haga una. No quiero que ande ahí nomás, ¿no? Quiero que aguante. Ya. No, es que ya me debe varias. Es que con esa broma no andas yéndome, no me andas yéndome las hojas. Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿qué? Tranquila. ¿No?